Bueno, pues ya regresamos. Ya hemos observado todas estas técnicas para redactar, luego algunos ya las conocían, algunos detalles, a lo mejor no tanto, y pues ya se hizo toda una compilación precisamente de toda esta información para poder realizar los escritos de una manera más estructurada, más organizada, y tengan los menores errores para la realización. Entonces, una vez que ya vimos lo de los mapas mentales, ya vimos la planificación de ideas, vamos a entrar al siguiente tema, que es precisamente los ámbitos académicos. Dentro del ámbito académico vamos a tener diferentes géneros textuales, o diferentes textos en lo académico. Vamos a hacer una revisión de todos, aunque dentro de su disciplina van a utilizar pocos, ya dependiendo si ustedes también se vayan a especializar y que se vayan por lo académico. Y cuando me refiero a lo académico, no necesariamente es a dar clases, sino cuando ustedes empiecen a hacer teorías. Incluso no necesariamente hay escritos académicos, escritos por académicos, aunque se estila y por lo general sí es por este gente que está dentro del ámbito académico. Y se le llaman académicos precisamente porque tienen toda una estructura, todo un método que hay. Entonces nos dice que la investigación puede originar varios tipos de trabajo destinado a diferentes públicos. Entonces podemos presentar los avances de una ponencia, escribir una tesis, convertirla en un libro, entregarla como un artículo en una revista indexada, enviar el resumen para un congreso, o incluso salir del ámbito académico y preparar un texto para un medio de divulgación. Como les decía hace rato, si se pueden, se puede presentar un texto académico y el texto académico nos va a llevar a un texto profesional, pero tiene su base en lo académico, precisamente por toda esta rigurosidad que se le da al manejo de la información y a la seriedad de la información misma. Entonces tenemos que, por ejemplo, en un resumen para un congreso, no suele tener más de 200 palabras. Y en ese corto espacio se debe condensar los puntos principales de la investigación, como los antecedentes, objetivos, resultados y demás palabras claves que ayudan a ubicar el resumen dentro de un eje temático. Ya vieron aquí todo lo que vimos atrás, aquí ya se empieza a poner en práctica. Si queremos convertir ese resumen en un nuevo género, como un artículo o una ponencia, se deben considerar otras particularidades. En el artículo debemos tener muy en cuenta el tipo de revista para el cual vamos a escribir, cuál es la orientación de la revista, cuál es el público al que se dirige y los pares que evaluarán el texto, los índices en los que va a aparecer. Cuando se refiere, me refiero a los pares, son quiénes, qué grupo editorial va a evaluar ese texto. Entonces también aquí en esta parte vamos a ver que luego hay convocatorias, sale la convocatoria para que se puedan inscribir y participar, concursar, ponen las temáticas y abren la convocatoria. Y entonces ya el artículo ganador va a ser entonces evaluado y va a ser después publicado. Generalmente este tipo de convocatorias las hacen en las revistas de las universidades o algunos colegios, no hay que confundir el colegio con los textos universitarios. El texto universitario o las revistas universitarias precisamente se generan dentro de un claustro académico, a qué me refiero con un claustro académico, con una escuela como tal. Los colegios, se les llama colegios a este grupo de personas que ya que son egresados y que ya están dentro del ámbito laboral, deciden formar una organización. Y forman un colegio precisamente para poder regir a los que se adhieren a ese colegio y tener un, por así llamarlo, un control de calidad en cuanto a los integrantes. Los colegios van a producir sus propios textos y también van a producir sus propias academias, a qué me refiero. Van a crear cursos para poder seguir certificándose como personas o como profesionistas actualizados. Es por eso que las revistas y los textos y toda la información de los colegios tienen cierto prestigio. Una vez he hecho la aclaración, ¿qué es un colegio y qué es la universidad? Entonces, los dos tienen la misma rigurosidad, ¿no? Incluso estaba viendo en el colegio de abogados de la Ciudad de México, por ejemplo, tienen su propio, ahora que vean ustedes, ética, hay colegios de internacionalistas que tienen sus códigos de ética. Y aquellos que rompen esos códigos de ética y que están inscritos a esos colegios, pues tienen, perdón, tienen sanciones. Aquellos que no están dentro de estos organismos, pues esas sanciones no les van a llegar. Ahora, esa era una de las preguntas que un alumno me decía de un derecho, ¿no? Bueno, no era mi alumno, pero estaba platicando. Me decía, es que, profe, los abogados tenemos un código de ética. De hecho, todas las profesiones tienen un código de ética. Dice, ¿pero quién los hace efectivos? Le digo, pues hay una legislación, pero para la conducción, generalmente son los colegios. Uno se agrega a un colegio y uno está supervisado por este colegio. Digo, entonces existe el colegio de abogados, existe el colegio de arquitectos, también las asociaciones. Muchas veces se hacen llamar colegios, otras veces simplemente asociaciones. Por ejemplo, la asociación de periodistas, si se agregan a ese gremio, van a tener que, les dan, le digo, todas las reglas y les dan también su código de ética por los cuales se van a regir. Entonces, por eso le digo que hay mucha seriedad en cuanto a la producción y manejo de los documentos que llevan cierto conocimiento. Entonces, aquí nos habla de, por ejemplo, en un resumen para un congreso no suele tener más de 200 palabras. En ese corto espacio se deben condensar los puntos principales de la investigación, como los antecedentes, objetivos, resultados y demás palabras claves que ayuden a ubicar el resumen dentro de un eje temático. Si queremos convertir ese resumen en un nuevo género, como un artículo o una ponencia, se deben considerar las particularidades. En el artículo debemos tener muy en cuenta el tipo de revista que escribimos, orientación, el público al que se dirige, los pares que evalúan el texto y los índices en los que aparece. Ya no sé lo había dicho. El género, ponencia, en cambio, se debe tener en cuenta el tiempo limitado que tendremos para leerla y suele ser de 15 a 20 minutos. O sea, también ya se lo había dicho el semestre pasado que les decía yo que se estila entre 15 a 20 minutos, pero luego también va a depender del evento si es que hay una ponencia. Luego de repente es la única ponencia y dicen, ya cobramos. Y luego cuando son ponencias que son creadas por organizaciones con fines de lucro, entonces traen al maravilloso ponente y dicen, híjole, pues no podemos, ya les cobramos una buena lana y no puede ser una ponencia de 15 o 20 minutos. Generalmente luego la extienden a 40 minutos. Más aparte, la sección de preguntas y respuestas. Pero aquí a lo que voy no es en el tiempo de duración de la realización. Ese es otro que creo ser la distinción. Generalmente, cuando nosotros redactamos para una ponencia, la redacción suele ser entre 15 a 20 minutos. La explicación va a variar de acuerdo a la visión del ponente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del contexto de la ponencia? Cuando hablamos de la ponencia, de acuerdo a la atmósfera, a los ánimos, todos esos elementos van a contribuir para la realización de la ponencia. Entonces, ya tenemos los 40 minutos, hasta una hora. Pero una ponencia redactada suele estar escrita entre 15 a 20 minutos. En muchas ocasiones, las ponencias o los artículos son parte de la investigación más largas, como las tesis de maestría o doctorado o trabajos postdoctorales. En estos, si bien hay más espacio para el marco teórico, las preguntas, las respuestas, los resultados y las conclusiones, es importante ser claros, concisos y sobre todo muy rigurosos cuando las ponencias tienen como base estos trabajos de tesis, de maestría, doctorado o postdoctorado. Que era lo que yo decía al principio. Hacemos escritos académicos y los escritos académicos pueden ir variando de acuerdo al uso o al perfil que el escritor o que en este caso quien lo hace pretende. Muchas veces son invitados, también cabe mencionarlo. Bueno, dentro de esto, ¿Cómo vemos? ¿Cómo se mueven los géneros? Vamos a ver que hay géneros generales, escolares generales. que son los que ya hemos o se han mencionado en algunas otras clases que es el ensayo, el reporte, una crónica, etcétera. Son géneros como muy básicos, no tan complejos y de los géneros escolares pueden adaptarse y agrandarse, darles más profundidad y convertirse en géneros académicos, técnico-profesionales. Pues, por ejemplo, yo puedo tener una crónica y de esa crónica yo entonces después le voy subiendo la profundidad del tema y se me va a convertir en un género académico técnico-profesional y ahí entrarán escolares secundarios. Bueno, una vez que está en este sentido de un escolar secundario se va a ir a géneros académicos universitarios. En estos géneros académicos puede ser el ensayo, puede ser una investigación, en fin, y ahí de los géneros académicos se puede especializar. Veo que tiene este mucha información y le estoy dando un sentido que me voy a especializar y puedo hacer que de ese de esa crónica que se vuelve ensayo, después se puede volver tesina y después de tesina se puede este volver una tesis y puedo especializarlo en un género científico. Este género científico también se puede volver un género profesional del medio laboral, que quiere decir que no solamente se va a quedar en la escuela, sino que también puede publicarse en revistas que pueden ser de los colegios o en ponencias donde se pueden ser invitados en congresos, seminarios, etcétera. Entonces se vuelve ya en un género profesional del medio laboral. ¿Cómo también puede regresar un género universitario académico? Si ustedes se fijan, aquí puede estar dando aquí de vueltas y de vueltas. Entonces puede pasar acá, puede pasar acá y en fin y viceversa. Eso es precisamente para identificar porque luego también nos piden este acá en la universidad o en las diferentes escuelas a donde estamos o cuando estamos haciendo una especialidad que luego nos dicen para que usted pueda entrar a una maestría necesita haber publicado. hay maestrías sobre todo de instituciones muy reconocidas que piden que los que ingresen a las maestrías o a los doctorados ya hayan publicado algo y no en las publicaciones universitarias sino en géneros profesionales del medio laboral que hayan salido en periódicos que hayan salido en revistas especializadas en revistas de estos de colegios o que hayan sido publicadas por la ojo no dentro de la revista de la universidad sino que muchas veces las universidades publican libros o publican unas revistas de divulgación científica a nivel nacional e internacional entonces se pide que estén publicados en esas revistas no en la revista interna que también hay que aclarar existen revistas que simplemente son internas para la para el medio estudiantil que tienen su rigurosidad si es cierto pero no tienen esa de alguna manera ese aval para poder salir y competir contra otras universidades o colegios entonces esto es la importancia de ir conociendo porque este si se debe de escribir sobre todo los que pretenden hacer una especialidad deben de saber escribir y deben de saber este que hay diferentes tipos de textos entonces con la finalidad de informar y dirigir vamos a ver que hay un tipo de texto el artículo científico el artículo de investigación científica y tecnológica que es que es lo que nos está diciendo aquí que es lo que hace describe de manera estructurada clara y veraz original resultados de un trabajo de investigación realizado mediante la aplicación de un método científico de acuerdo con las características discursivas de cada disciplina es decir su jerga o su tecnicismo ahora ven porque todo esto que volvimos a ver lo de técnicas de investigación porque aquí ya no se penalizan incluso los refritos ahí si hay una revisión muy rigurosa en cuanto al contenido entonces los empiezan ahí a revisar que no sea el plagio o que no sea la compilación de otros trabajos expuestos en internet entonces tiene que ser se acuerdan que vimos hace rato un trabajo original creativo y que ustedes si hacen una investigación van a tener las pruebas de esas investigaciones que es lo que están aprendiendo en técnicas de la investigación y van a tener que explicar con qué método científico ustedes realizaron lo realizaron para poder sacar esa información y poder publicarla quién es el destinatario editores de revistas científicas revisores comunidad científica específicamente especialistas y otros investigadores por eso cuando están entre investigadores y leen a esa rigurosidad porque dicen es que entre todos los investigadores se conocen entonces de repente dicen a ver este trabajo yo lo hice y aquí alguien está presentando el trabajo que yo hice en tal año lo único que hizo fue cambiarlo por eso hay que tener mucho cuidado cuando se escribe para algo ya externo nos dice también que cómo es la circulación y contexto y otra vez me voy a decir que son revistas científicas revistas de indexación y resumen ¿qué son las revistas o el sistema de indexación? es precisamente este sistema que va a catalogar los temas para su producción en bibliotecas los tenemos la circulación de estos escritos en coloquios académicos y en congresos entonces generalmente ustedes se van a dar cuenta con la explicación que di anteriormente que luego cuando hay es que hay de coloquios a coloquios cuando hay un coloquio que está conglomerado es conglomerado es de puros este personas colegiadas o personas científicas vamos a ver la concentración de información y validez que tiene y la importancia y relevancia de los estudios que ahí se plantean si nosotros vamos luego de repente hay estos que ya se agarró de moda y que navegan con una bandera de coloquios importantes y no son más que unos coloquios turísticos y así es un gran problema para la producción la producción de textos luego de repente llegan a todas las universidades hay un grupo de empresarios que este empezaron a generar este coloquios pláticas y de repente las hacen en Puerto Vallarta en Cancún en Acapulco y lo importante de ahí no es el propio coloquio o la información y hacen la invitación a muchas universidades y los jóvenes universitarios van por la fiesta no van por el coloquio entonces de repente aunque no se presente a la asistencia de los coloquios con el simple hecho de pagar y de estar ahí en su hotel y hasta les dan este entrada a los bares y bebidas gratis y barra libre no sé en dónde con el simple hecho de asistir cuando se acaban los coloquios les dan su entrega de material y ahí les entregan su este su constancia de participación aunque jamás hayan entrado entonces también hay que tener mucho cuidado con este tipo de coloquios si es que se quiere aprender si es que se quiere sacar información no digo que la información que ahí se vierta sea errónea pero muchas veces no está bien arbitriada bien cuidada y simplemente es este ganchito para generar un un turismo este escolar ni siquiera es turismo académico es un turismo escolar entonces nos dice que en general se espera de la estructura de los textos derivados de investigación estén organizadas de acuerdo con el proceso de investigación realizado en el esquema que vimos anterior el resumen la introducción la metodología los resultados la discusión y las conclusiones que son los más utilizados luego también tenemos otro tipo de texto que es el artículo estudio de caso esto no este generalmente se aplica a todas a veces no a todas las disciplinas pero entonces que es un estudio de caso el estudio de caso presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular para dar a conocer la experiencia técnica y metodologías y el material obtenido al trabajar con un individuo una organización o una situación específica para describir un problema o indicar cómo resolverlo entonces luego tenemos los estudios de caso en su disciplina si se ocupan estos estudios de caso un ejemplo sería el estudio de caso Donald Trump el proceso de transición con todas las barbaridades que dijo con que si quería dejar con que no quería dejar y todo esto entonces ahí vamos a poner este vamos a explicar mediante este artículo de estudio de caso y vamos a meter todas las técnicas metodológicas para poder explicar precisamente ese fenómeno no es nada más describirlo no es nada más comentarlo sino que también vamos a ir a entrevistar se va a hacer todo una serie de metodología de investigación ¿quiénes son los destinatarios? si se van a dar cuenta los destinatarios siempre van a ser casi por lo general los mismos van a cambiar alguno que otro muy levemente otra vez son editores de revistas científicas van a ser los revisores van a ser especialistas de investigaciones y estudiantes y en donde los vamos a encontrar que es la circulación o el contexto en revistas científicas en sistemas de inyección o de resumen en las bibliotecas y en coloquios académicos siempre van a estar esos presentes vamos al siguiente los ensayos clínicos uno fue el estudio de caso y otros son los ensayos clínicos que luego cabe hacer la mención que luego cuando estamos estudiando luego nos piden cierto tipo de escrito y entregamos un ensayo normal o entregamos una monografía no entonces los ensayos clínicos vean como van a tener sus pequeñas especificaciones los ensayos clínicos son estudios de investigación que prueban el funcionamiento de nuevos enfoques clínicos en las personas cada estudio responde preguntas científicas e intenta encontrar mejores formas de prevenir explorar diagnosticar tratar una enfermedad los ensayos clínicos también pueden comparar un tratamiento nuevo que ya se encuentra disponible por ejemplo en medicina también un ensayo clínico puede ser por ejemplo en psicología o en este en psiquiatría en derecho también hay clínica procesal y clínico se refiere precisamente a la clínica es este estudio del proceso probablemente a lo mejor ustedes tengan una materia que sea clínica de estudio de fenómenos este sociales internacional puede ser que sea una materia optativa y ahí entonces van a van a ocupar todo esto entonces vemos otra vez que para quien este está dirigido para la comunidad científica otras especialistas y otros investigadores en donde los vamos a encontrar revistas otra vez científicas sistemas de inyección bibliotecas coloquios académicos y congresos luego vamos con el artículo de carácter técnico o tecnológico es un artículo técnico que es muy diferente del clínico se pueden confundir pero tienen esta pequeña diferenciación dice los artículos tecnológicos o técnicos son artículos esencialmente expositivos explican e informan vean muy diferente al otro que van a argumentar que van a tener pruebas que van a tener una serie mucho más compleja aquí los artículos de carácter técnico simplemente van a explicar e informar sobre procedimientos tecnológicos y es usual que incluyan gráficos diagramas para explicar procesos la organización textual está en función a las características que el sistema que van a describir y a quien van otra vez este dirigidos a la comunidad científica específicamente especialistas y otros investigadores en donde también los vamos a encontrar en las revistas en los sistemas de indexación en las bibliotecas en los coloquios y en los congresos vamos a encontrar otro tipo de texto que viene siendo la entrevista temática este tipo de entrevista está diseñada con base en el perfil del lector excluye los comentarios descripciones e interpretaciones en torno al entrevistado su estructura consta de una introducción un cuerpo de preguntas respuestas y una síntesis para quien va para los editores de revistas científicas revisores comunidad académica y otra vez a los mismos revistas indexación coloquios congresos y aquí se aumenta para los blogs académicos aquí ya tenemos una nueva figura y aquí en el internet van para estos blogs de académicos que en anterioridad era precisamente para el círculo antes ahora ya con los blogs han estado desapareciendo antes había círculo o círculos de científicos eran como pequeños clubs estos pequeños clubs en los cuales se enviaban revistas pero no eran para todo público eran para un número privilegiado y seleccionado y les llegaban por este por correo el correo tradicional y se reunían porque muchas veces estos personajes eran de diferentes países y se reunían una vez al año o dos veces al año y su única forma de comunicación para ver qué trabajos se hacían era por medio de estos pequeños clubs y ahora ya vemos que ya lo hacen por medio de internet y ya tienen sus propios blogs donde también ya dejó de ser un círculo muy cerrado y entonces ya lo abran un poquito más al público o a los demás al público a lo mejor no tan general sino al público académico y que también por interés a la demás gente no le interesa porque aparte no entiende el lenguaje y lo que están ahí mostrando luego tenemos los escritos académicos como tal un escrito académico como tal tiene fases y se presentan los resultados parciales o finales y se dan recomendaciones para reproducir adaptar el proyecto en otras instituciones un proyecto académico es un poco más flexible y el proyecto académico se puede convertir en otro tipo de escrito estos escritos académicos otra vez son para científicos revisores y comunidad académica y aquí si se fijan ya incluyen a otro sector a los estudiantes en los otros eran para personas especializadas o de alguna manera personas que ya terminaron una carrera y que están en una especialización o están en otro nivel mucho más alto aquí en los académicos ya están incluyendo a las personas que se están formando que son los estudiantes en donde los vamos a encontrar en sistemas indexados bibliotecas coloquios y congresos ahí se le mochó pero también en revistas sobre todo en revistas universitarias también en los textos académicos también van a ser los alumnos que pueden producir estos textos académicos por ejemplo la UNAM hace rato mencionaba esto empieza a sacar una convocatoria en la cual está abierta para todos los estudiantes de la universidad ya sea para sus universidades o la universidad o para también las que están incorporados como es el caso de nosotros y en algunas otras ocasiones lo abre para otras universidades entonces está abierto para todo un ámbito universitario mucho más amplio en los cuales concursan y si llegan a ganar no solamente es publicado tienen un apoyo económico y a veces también un premio simbólico como una medalla no sé algún otro reconocimiento también aquí aparte de los sistemas de indexación donde lo podemos ver en las bibliotecas los coloquios también algunos de estos trabajos los podemos ver en los congresos es aquí donde yo hablaba de estos congresos de este turismo entonces hay personas ponentes que van en congresos y que exponen textos académicos ya no tan especialistas o de especialidad como los anteriores mencionados y es a donde polulan este tipo de de congresos luego pueden encontrar no solamente en las universidades se nota mucho en los blogs de los universitarios para este grupo SENCA invita al coloquio de comunicación no verbal dirigido para contadores este comunicólogos empresarios policías este abogados etcétera entonces como es de un grupo más amplio los textos suelen ser académicos y ahí los exponen en estos congresos entonces tienen una calidad si es cierto pero no es tan rigurosa y tienen una plasticidad esto no quiere decir que sean menos pero yo me refiero que una plasticidad que se pueden amoldar a todo tipo de públicos muy diferente a los otros textos que mencioné hace rato luego vienen los resumen o el abstract bueno que viene aquí esto es parte del texto académico el texto académico va a tener un resumen o abstract un abstracto que es la introducción son los géneros textuales incrustados en otros géneros en fin es el resumen como género textual utilizando para referirse a otros textos es una presentación abreviada y precisa del contenido de un documento en el cual se debe evitar incluir interpretación o crítica aunque existen diferentes tipologías de resúmenes en general presentan la misma estructura del artículo por eso todos los resumen que luego les mando llevan todos los textos académicos que no son de Redaljik y que Redaljik es precisamente una red precisamente de textos académicos para profesores y para alumnos si ustedes se fijan el lenguaje es medio no es tan elevado y es muy fácil de comprender a donde podemos ver esto o para quien va dirigido para editores de revistas científicas revisores bibliotecarios público objetivo del artículo a veces puede ser el artículo dirigido nada más a docentes puede ser a todo público o puede ser exclusivamente para alumnos también donde los podemos encontrar revistas científicas sistemas de indexación de resumen bibliotecas y también aquí falta agregarle que también luego a veces hay en blogs y también en este en páginas especializadas aquí como ya está un poquito medio este atrasadito este texto se lo incluyo que vemos en un texto académico primero tenemos el resumen no abstract después vamos a tener la introducción porque hemos hablado de la introducción en el semestre pasado aquí vamos a refrescarlo que la introducción se resalta la importancia de la centralidad del tema cuál es su hipótesis cuál es su tesis se reseñan las investigaciones anteriores que en este caso sería el este qué se ha hecho con referente otros textos con referente a este tema que es el estado del arte o el estado de la cuestión como ustedes lo están viendo en técnicas de la investigación y se formulan los objetivos del artículo o sea cuál es el objetivo de ese artículo para qué se escribió igual para están es para editores revisores etcétera y lo podemos encontrar en los artículos la finalidad de escribir o sea por qué tenemos que escribir artículos científicos por qué o para qué cuál es la finalidad por qué existen estos géneros académicos para atormentarlos no bueno ya se me está acabando el tiempo ya se me acabó de hecho ya está parpadeando este nos quedamos en la diapositiva número 9 y con eso empezamos la otra clase nos estamos viendo que tengan bonita tarde antes de que se cierre esto vale